...López y a los 49 minutos, Arsenal golea a Lanús y lo baja de la punta por 4 a 1. Entró enchufado como todo Arsenal en el partido, que bien que ha jugado el equipo de Buruchaga. Eran 3 contra 2, era difícil errarlo, que buena definición de la guisabón. Pega del travesaño, entra Benedetto, de Zurda, como viene, para vos mamá, para vos Huracán, para vos Vélez, para vos Colón. Gana y golea a Arsenal. Golió Arsenal, lo bajó a Lanús de la punta. Se juega todo el equipo durante la semana que viene frente a Vélez. Gustavo López, dígame quién fue la figura del partido.